Buenas tardes, noches a todos. Es un placer dar el inicio a esta segunda jornada del Ave Fenis Rock Fest. Ayer tuvimos un fiestón aquí de la hostia con Sir Aslein y con Sen, lo disfrutamos. Y ahora volvemos a ver si seguimos con ello. A mi izquierda, como siempre, desde hace ya seis años en la carretera, haciendo fiestas por todo el país y presentando algunos festivales. Está David, trovador urbano. Por favor, os pido un fuerte aplauso para este señor. 20 años o más de radio rock, apoyando la música. Y de verdad, es toda una institución. Por favor, ese aplauso. Muchas gracias. Segunda jornada después de una fiesta espectacular ayer en el Ave Fenis Rock, que hoy da arranque con cuatro bandas maravillosas y que queremos que sobre todo estéis muy pendientes de cada una de ellas, porque al fin y al cabo Sober es una banda muy consagrada y muchos de ellos los conocéis de sobra, pero aquel arrenudo y jordoverón están esperando a que entre su música en vuestros oídos. Y estéis muy pendientes de ellos, disfrutéis. Tienen ahí su merchandising porque también el apoyo es fundamental a la hora de comprar sus discos, sus camisetas. En definitiva, el que estén andando y que sigan rodando. Al otro lado, estará conmigo toda la noche presentando el concierto, como bien estamos hablando, con fiestas conjuntas, seis años en la carretera. Chema Sánchez, de concierto para ellos y ellas, que quiero que le deis un fuerte aplauso. Pues nada, vamos a arrancar. Simplemente tenéis ganas de escuchar música, así que vamos a ir con ellos. Se han hecho un porrón de kilómetros y os voy a pedir que les veáis un peazo aplauso para apoyarles. Vienen desde Vigo a presentar su segundo trabajo discográfico Tempo. Son una bandaza que tenéis que descubrir, disfrutarlo, con vosotros. ¡A que la re! ¡Fuerto aplauso! ¡Gracias!